Cada 15 días tenemos sesiones todos los jueves a las 8 y media de la noche. Presenciales, solamente con un público limitado, con el distanciamiento, todo correspondiente. Este segundo semestre vamos a presentar la página web del Consejo Deliberante. La verdad que es la primera vez que va a tener una página y estamos contentos, además porque le estamos también ofreciendo a la gente otra alternativa para poder informarse. Hasta ahora no había un lugar donde vos puedes ir y descargar las ordenanzas, por ejemplo en este caso y ahora va a estar, o va a ser otros trámites, se van a poder hacer desde la web. Así que es una herramienta muy buena y que además estamos contentos de que seamos nosotros quienes la hayamos podido poner en ejecución. La verdad que este verano creo que se va a venir con todo. El ejecutivo y todo el equipo del gabinete está como muy entusiasmado de que aquellas cosas que no se pudieron hacer cuando estaba más complicado el panorama, bueno, digamos, todas esas ganas se van a enfocar en este verano. Seguramente va a haber el Cape Pond Fest, el Chorilabon y el Carnaval el año que viene. Obviamente seguro que va a incentivar mucho con el tapabocas, el distanciamiento, todo lo demás, pero las actividades van a surgir.